Hola chicos, buenos días, gusto saludarlos. Espero se encuentren bien. El tema del día de hoy es morfología. Y la morfología es la rama de la gramática que estudia la estructura interna de las palabras para delimitar, definir y clasificar sus unidades, las clases de palabras a las que da lugar y la información de nuevas palabras. Para ello podemos encontrar la prefijación. Y la prefijación es una forma de derivación en el cual se le antepone un prefijo a una base léxica. Luego encontramos la sufijación. Y la sufijación es otra manera como se forman palabras por derivación.